bueno he estado buscando un sitio donde apoyar la cámara pero no encontrar ningún sitio que estuviera bien quería grabar aquí que se viera esto que se viera el riachuelo bien pero y yo sentado pero no tengo tanta fotogenia así que hacemos lo que podamos vale aquí más o menos bueno pues nada simplemente hago este vídeo porque hacemos 700 suscriptores anoche había 698 cuando me acosté o sea que yo espero que la noche y hoy haya subido 2 y tenga ya 700 suscriptores del canal vale de youtube y nada sólo dar las gracias y quería hacer un vídeo de presentación después de dos años y pico llegado al canal pero luego digo un vídeo de presentación y luego lo pones ahí el primero y todo el mundo se va a tener que comer el vídeo de presentación pues ponemos cualquier otra cosa variada y esto especial 700 suscriptores al canal y nada que muchas gracias a todo el mundo a toda la gente que ve los vídeos también quiero lanzar ahí un poquito de apoyo a un montón de compañeros vale que hay que está pensando digo que no olvide ninguno que no olvide ninguno pero no sé si me olvidaré alguno si me lo comentáis en los comentarios o en otro día lo digo vale porque me sabría muy mal pero ha sido de memoria y estoy viejo y la memoria no va muy fina pero bueno sobre todo un saludo al canal de alberto morco en youtube al d chavie blancurs estrail también en youtube de otro canal de the running the trail y a javier ordídez también que ya está en chamonix que ya lo habréis visto los procedimientos en chamonix ahora mismo preparando la utmv y nada eso pues los que yo me acuerdo ahora el de raúl alba también lo que es que bueno sé que él digamos creo en creo no lo conozco pero creo que es lo que hace es subir las carreras y tal pero creo que digamos no está intentando digamos que el canal suba y así un poquito me da esa impresión está un poquito por lo sube pero digamos sin mucho afán de que crezca el canal o así nosotros sí que estamos intentando pues que crezcan los canales todos alberto el xavi el otro xavi ello pues nada pues pues nada que muchas gracias y seguiremos estamos aquí dando el callo todo lo que podamos vale mientras se pueda y ya está mientras tengamos fuerzas pues y salud pues aquí seguiremos y y Gracias.